El nuevo Palmolive, y luego luego sentí el cambio, como que mi piel ya no me pide crema. El nuevo Palmolive, con su avanzado sistema de hidratación, retiene, a diferencia de otros jabones, la humedad natural de tu piel. Nunca había sentido mi piel, así de suave. Nuevo Palmolive, suavidad que se siente.